bienvenido a un nuevo canal amigos chicas y chicos bienvenido una vez más a un nuevo gameplay hoy jugamos hockey hoy estamos con jessy golski después de varios días diría meses ya vamos a seguir jugando después de las vacaciones estamos 32 con 9 2 y bastante bien estamos este juego jugando unos cuantos partidos antes de empezar nuevamente la grabación así que vamos a jugar contra los san jose este partido que tenemos aquí no 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 tenemos que el que tenemos puntos pero si yo habría gastado ya creo que 2 tp bueno 2 tp y voy a lo especial a esto bueno seleccione este el shop block se llama bloqueo de tiro durabilidad que me da más poder más fuerza más puntería a ver que me pongo todos juntos que no sé si puedo gastar sería bueno gastar por ejemplo en la skill del del put 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 esto me da pase bueno podría ser hoy voy a saber si me deja en el comentario para saber qué es pues en el hockey porque yo no sé realmente no sé si disciplina no importa estaría poniendo a ver ay 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 no se fue algo en la 9 se fue el player deflection but up under ability to become first cast es un F con F de aún más puntería a ver que dice en el toy bueno vamos a jugar bueno esto va a comenzar señores un gran partido a ver qué tal está jesse y después de unos cuantos días casi mes que estuvo de vacaciones bueno esto va a comenzar señores un gran partido a ver qué tal está jesse y después de unos cuantos días casi mes que estuvo de vacaciones a ver que si mete goles es lo importante ya que nos está costando bastante meter goles en la nhl nhl y así bueno ahí está jonathan quick a ver señores golski vamos señor le creció un poco la barba no sé si se dio en cuenta tiene un cabello un poquito más largo vamos vamos ay no pero yo le quito el disco uy por qué no bien vamos jesse uuuh un poco no vamos vamos uuuh atajó otra vez el arquero en serio no te mueres aquí vamos y señor resistencia vamos ron ron rompiendo rompiendo pero no entra otra vez ay si te agarro es que se saben esquivar esto desgraciado bueno tengo que salir me va a mandar la china al técnico bueno estamos dando un gol a cero señores con un gol de brown goleador a ver a ver quién busca el disco uuuh uy se muere aquí me maté me maté uuuh ay por arriba bueno en serio que perdió el disco bueno en serio que perdió el disco vamos si señor jesse rebote por fin uuuh uuuh primer gol del año eh ya jesse un poco cabelludo ya y barbudo eh creo que quiere tener pelo largo muy rápido la jugada que no me finge ahora 1-0 a ver si blazo bueno continuamos 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 bien bueno estoy esperando oferta para ver si me compro el 2022 Para el play 5 está más caro Ay, pero ¿dónde tiraste? Ay, 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 ay Vamos Vamos Ah, pero otra vez, te quita Tengo que hacer cambio Muy bueno Toma ¡Epa! ¡Vamos! ¿Qué metió? 3-0 ¿Pero quién metió? Uh, Alex Genial Bueno, y tuve un problema con el juego que recién estábamos viendo Y yo jugando Y viendo ustedes Eh, tuve un corte de repente No sé qué pasó Me quitó el juego afuera Y luego cuando entré ya Hizo una grabación automática Que ganamos el partido anterior, eh Entonces nos pasó directo ya a jugar con esta gente Vamos a darle a continuar Bueno, va a comenzar esto Tenemos una cinemática 90 con gol Que justo cuando metí el gol hace rato El juego ¡Paf! Se crashea o no sé qué pasó Lo que sí que me quitó Eh, se ganó el partido Y bueno Vamos a ver qué pasa ahora Ok, estamos contra los Ottawa Los Ottawa Creo que jugamos a visitar Ah, no, local Bueno, jugamos local A ver qué tal Si ganamos este partido Y Jesse vuelve a meter un gol No, en serio Ay, ay, ay No, penalti En serio Bueno, volvemos ¿Cuál está el disco? ¿Quién tiene? ¿Qué vas? Here we go Tengo que salir Tengo que salir en serio Tengo que salir en serio Tengo que salir en serio Para ver si acabo de entrar Ojo que estamos perdiendo 1-0, eh Uy, la cámara de este juego Al entrar es un desastre Pero en serio Con mi compañero ¿Recuperamos? No Espera ¿En serio? ¿Recuperamos? ¿Recuperamos? Ah, la, la, la Fui por el medio, eh Ay Ay, ay, ay Quedó el disco ahí Pero qué bárbaro Sí, solo déjenme Déjenme solo Lindo pase Vamos Oh Uy, el palo No te puedo creer Pero En serio Si yo me pongo mucho De puntería Se va por otro lado El disco 38 Gol 38 Asistencia 76 puntos Volvemos a entrar Con la super cámara Vamos Sí, señor El empate Uh, Brown Dustin Brown Jesse Eh, Jesse 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 le pega Y Agarra el rebote Brown Buena esa Dios Vamos Vamos Rebote Uy Rebote No Recuperás Pero Dios ¿Cómo te quitan? Tiene arquero Vamos ¿Qué tal si quitamos ya una vez? Tengo que salir Termina la primera parte Señores Bueno, comenzamos La segunda intermisión Estoy dentro Como ando de local Y estamos empatando O sea, acabamos de meter un gol Nosotros En serio Me empujas Este desgraciado Estamos casi pareja En serio Creo que no voy a salir Goladores De la temporada ¿Qué quiere este? Ok Vamos Vamos Ah, pero Es que no entra el gol Es difícil Tengo que salir otra vez En serio Bueno, bueno, bueno Estamos perdiendo 2-1 Pero Dios ¿Cómo marca? Ay, 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 ay Qué vidrio Vamos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Top en hits No, 105 Hay uno Golazo Señor Jesse Vamos Vamos Pau Qué rápido Y esquinado Creo que fue Me gustaría ver De otro ángulo Ay, qué pesado Por favor Quiten esto Corta mucho Él ha jugado Corta mucho Él ha jugado Porque él ha hecho un buen trabajo El coach le dio Unas instrucciones Y no siempre es fácil Lo llevarlo Pero él fue Perfecto Todo como avispa A ser el En serio En serio Bien Bien arquero Bien arquero 2-2 En serio Vamos Que tenemos que ganar 76 Copita Está 65 Bueno Volvemos Senators Bien arquero Ay, ay, ay Aquí te atrapamos Vamos Está bien No sé para qué Le pedí Bien Bien Un copita Tengo que salir Pero me cambiás De lugar Donde salir Desgraciado Bueno Termina La segunda Intermisión Vamos a Comenzar La tercera Y última Que va a estar Muy difícil Ya que estamos Empatados Creo que todavía A ver Qué pasa Aquí Que se cocina En esta última parte Como marca Mira, mira Como marca Por poco Este muere Si viene por aquí Hasta luego No, yo tenía el disco Te puedo creer Desgraciado Por tu culpa Ay, ay, ay Marquero Bien ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, copitar Sí señor Con lo que digas Siempre la misma cosa Con todo ese Directo X Le parece estar Riendo Copitar No, doble Marcación Al 63 Salimos Salí ¿Dónde estoy otra vez? Ah 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 Bueno, alquero Osa Bueno, últimos nueve minutos Estamos en empate Bien Bien, Jesse Recuperando Vámonos Dios mío ¿Cómo le quita al disco? En serio Falta que metan gol Pulpa Bueno, pero quiero Quita Bueno, próximos partidos Para la televisión Pitchburg, Minnesota, Dallas Uf, Dallas Bueno, con los Pitchburg también Salimos ¿Cómo pierden el disco ¿Cómo pierden el disco? Piense Vaya A su casa Como Aisin En serio Dios mío Dios mío Todo el equipo Está arriba Sube y baja 23 segundos Quiero Dame eso Vamos Recuperada Vamos Rebote Dios Ahí está Al arco Al arco Ahí está Vamos Bien 2 a 3 Bien Copita Parece tan fácil Vieron la madre que hace primero Y después PAP Pega al disco Y bueno gente Terminó el partido Ganamos 4 a 3 O 4 a 2 Mejor dicho Al final Entró un gol más Mientras estaba en el banco Entonces ganamos Este partido Contra los Otawa Vamos bien arriba Con 40 Ya ganados Bien Baili ahí Paseándose Bueno Entrando ya Al vestuario ¿Qué me dice el técnico? Bueno Gracias señor Espectacular Espectacular 25 y 100 puntos Línea primaria Bueno Volvemos a pasar al otro lado ya del vestuario ¿Qué cuánta parte tiene? A ver los puntos de Jesse Jugamos bastante bien Ofensiva Tenimos una A En defensa una B En síntesis Una B Positivo Esto está todo bien Esto está todo bien Esto está super Tuvimos 900 seguidores más Lo de Legacy Este a Bronze Silver Uno Lo sube Se mantiene ahí Bueno Próximo partido Contra el Pitchburn Partido Excelente Bueno Esto está todo Positivo Así que Vamos a ir avanzando Bueno chicos Espero que les haya gustado este gameplay De Jesse Goldski Con el hockey No olviden comentar abajito Que siempre ayuda mucho Recuerden que si no estoy por aquí Estoy mirando un canal Subiendo juegos De simulación Pase siempre Nos vemos Adiós Chau Chau